Bienvenidos a la Perla del Atlántico, Río San Juan. ¿Y por qué Perla del Atlántico? Bueno, ahora lo vemos. La Perla del Atlántico increíbles, se lo queremos compartir. Esta es la playa Caletón. Vamos a hacer un recorrido. Están invitados a un recorrido por este pueblo. Queda un poco lejos, pero vale la pena. Hay muchos senderos. De este lado está la playa, que ahora la vamos a ver. Y de estos lados vamos a caminar. Es que es como si hubiera llegado a poner la bandera a él, ¿no? Sí, sí. Colonizando. ¿Qué estábando? Sí. Estábando, pero sí se ve el fondo. Guau, sí. ¡Qué bonito! Tantos lugares hermosos tiene este país para conocer y en poquitos kilómetros. Encontrar la paz en el caos. A veces somos cientos de personas en pequeños pueblos del Caribe. Pero a pocos kilómetros, volvemos a estar solos. Y al parecer, llegamos al paraíso tropical. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin querer, encontramos algo más que el paraíso. Tan diverso como los turistas que llegan a este país con poco tiempo para disfrutar. Algunos de ellos bajan a la playa por ascensor. No importa a dónde mires, siempre hay algo que te deja sin aliento. Y todos los días nos hacemos la misma pregunta. ¿Esto es gratis? El lugar se llama Samaná y queda un poco lejos. Pero si no tienes prisa, vale la pena disfrutar cada kilómetro. Decenas de ríos cristalinos a la orilla de la carretera. Senderos infinitos que te llevan a otro lugar aún más increíble. Increíble como Rudy, cuando paramos a comer arroz. Y ella, mientras nos preparaba el almuerzo, comienza a cantar. Todos los días canta y así recibe a los turistas. Tu amor nunca me falla, lo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Por eso, todos los turistas quieren regresar. Y otros miles nunca se van. Otros kilómetros más, a tu derecha, el océano Atlántico. A tu izquierda, palmeras y un río turquesa que nace en las montañas. Y ahora es ella quien nos invita a descansar. Ah, ¿ustedes pueden ir para mi casa? Sí, sí. ¿A vivir todo el tiempo? No, es que nosotros queremos conocer todo el país. Y vamos acampando y conociendo todos los lugares. ¿Cuánto nos cobra tu mamá? Ella no cobra. Estuvimos investigando un poco y tiene como 10 playas. Claro que algunas privadas, pero siempre hay una entradita pública. Que no hay que pagar nada. No tienes que estar alojado en ningún lugar. Hasta aquí llega el agua. Creo que por aquí está la entrada a la piscina natural, ¿viste? Mirá, hasta aquí llega el agua. Bueno, hemos visto siempre muchas construcciones que están abandonadas, que no terminaron. Pero qué paisaje. Qué patio. Que tiene el dueño de esta casa que no ha terminado. Uy, qué fresco. Uy, mira. ¿Por qué está así? Es muy raro. Por supuesto, hubo una cazota allá. No sabemos según cuál es el significado de las cabezas. Uy. No sé si uno podrá bañarse aquí, pero... Creo que sería un poco peligroso darse un baño por acá. Miren, hasta aquí llega el agua. Ahí hay otra casita abandonada. Esa no. ¿Ves? Mira, este es el 8. ¿Sí lo ves? Mira, ahí se va a ver. Sí hay que tener buen calzado para caminar por aquí. Uy, aquí sí se ve que ve bueno. A ver si podemos hacer zoom. Y bienvenidos a la piscina natural. Ahora no se puede bañar porque está picado el mar. Pero si no, esto es un plato, plato transparente. Al parecer nos perdimos. Pero bueno, escuchamos el ruido del mar. Y ahí nos ubicamos. Ahí viene Fernanda. Bueno, es como difícil no perderse con tantos senderos para todos lados. Creo que sí que era por aquí. Bueno, por lo menos se escucha al mar. Aquí en tres metros ya no hay contacto visual. Ah, sí, aquí es. Aquí llegamos. Al sendero. Había que cambiar unos metros. Y regresamos a la plaza Caletón. Ah, por aquí. Ya te ubicaste, ¿no? Las piedras mojadas. Y ahorita mismo ha ayudado porque está mojado. Y ahora donde estábamos, así en el ocho, una persona, una chica se metió y vino una ola fuerte. Y la revolcó, le lastimó todo, le cortó un poco las piernas, los muslos. La verdad que sí que no se puede confiar mucho a uno en que tú ves el mar tranquilo. De repente cambia y se viene con tremenda fuerza. Oye. El calzado que tengo no es bueno. ¿Qué pasó? Mira, mira. Hay que jubilar, ¿no? Hay que jubilar las chancletas. Eso me acaba de pasar ahorita. Eso es bueno, significa que estamos caminando mucho. Vamos por aquí arriba, ¿no? Cuando se rompe el calzado, de tanto usarlo, ahí se cambia. Para no repetir camino, buscamos otros caminos. Una sensación increíble, extraordinaria. Porque si hay un camino, es porque hay dos. Exacto. Ese es el dicho de hoy. La frase de hoy, si hay un camino, es porque hay dos. Bienvenidos. Playa Caletón. Bueno, y aquí tenemos langosta, mil pesos. ¿Qué más? Coco natural, cien pesos, dos dólares. Un refresco, cincuenta pesos, un dólar. Más o menos. Mira qué bonito se ve. Y esta es la playa... Fernando. De dos enamorados. Mire. Vamos a hacer un tour. Por esta playa. Ahora no hay mucha gente. Bueno, hay dos personas. Miren. La arena es un poco más gruesa. Es un poquito más gruesa. Playa de los enamorados. Mira una ola. Ahí puede venir una. Esa puede ser una. Ojo. Cuidado la cámara. Y sí vino una. Eso es lo que es peligroso. De caminar. Por los acantilados. Cuando el mar está picado, ¿no? Uy, yo tengo mi teléfono. Está en la orilla. No se puede ir. Está en la orilla. Así que nos vamos para el monte. Por supuesto, nos dimos un baño. A cada playa que llegamos, obligado un baño. Así que, en este tiempo sí nos hemos bañado muchísimas veces. Como que nos estamos preparando para algo, ¿no? Esta manera de disfrutar. Uy, qué camino. Mira. ¿Viste qué entrada? Plaza Fontón. Bueno, y por allá también hay otra entrada. Bueno, hemos subido. Yo subí unos 7 kilos. Fernando, unos 4 kilos, más o menos. Uy, me lleva la corriente. ¿Para aquí? Uy, me lleva la corriente. ¿Para dónde me lleva? Sí. ¿Me estás llevando? ¿Para dónde me lleva la corriente? Para tu corazón. República Dominicana. Tan real y suave como el mar. Pero también hay días de huracanes. Pero para eso existe un dios. Un dios que está presente en todos los pueblos. Hola. Estamos sacando una foto a la cafetería. Cafetería de la bendición. Amén. Adiós. Chao. Bienvenidos a la perla del Atlántico. Río San Juan. ¿Y por qué perla del Atlántico? Bueno, ahora lo vemos. Bienvenidos.